Estamos visitando la urbanización de Campino y hemos comprobado en nuestra visita cómo la realidad sigue siendo la que es, unas escaleras y unos problemas de accesibilidad a las viviendas que dificulta la vida a sus vecinos, personas mayores, personas con movilidad reducida y con problemas de movilidad que no pueden acceder con normalidad a sus casas. Años de promesas y promesas políticas que siguen sin cumplirse y que desde Alternativa y Codense seguiremos insistiendo y seguiremos reclamando para que sea una realidad más pronto que tarde.